Durante los días previos a la Semana Santa se implementaron diversos operativos de seguridad en los que se coordinaron todas las corporaciones de auxilio de este municipio, instalando bases de operación en entradas y salidas de la piedad, pero además en módulos de atención en el Centro Histórico y algunas colonias en las que se desarrollaron actividades durante los días jueves, viernes y sábados santos, para vigilar la tranquilidad de la ciudadanía y declarar saldo blanco al final de estos eventos. Y gracias al comportamiento de la gente, a las medidas que se implementaron por parte del gobierno municipal en coordinación con las áreas que te acabo de mencionar, tuvimos saldo blanco. Tuvimos en nuestro municipio un saldo blanco en esta temporada de Semana Santa, lo cual nos dice que la ciudadanía tomó en cuenta toda la información que les dimos preventiva. Por otro lado, señalan que la participación de la ciudadanía fue necesaria para lograr el objetivo de alcanzar saldo blanco en el marco de estas celebraciones, lo que también permite que se pueda promocionar de mejor manera al municipio al ser un lugar que ofrece seguridad a sus visitantes. Cuando se prevén las cosas, cuando somos conscientes como ciudadanos, los resultados están que podemos llegar sanos, salvos a nuestra casa, con nuestros familiares que nos están esperando. Por otro lado, coinciden en que se continuará trabajando de forma coordinada entre las autoridades y las corporaciones de auxilio. Abelardo Navarte, reportero desde La Piedad, Meganoticias.